Bueno, atención porque para todos los amantes de la fotografía se viene un safari fotográfico. Estamos aquí con Romina Villarreal. ¿Cómo estás, Romina? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida y fuera de su marido Gastón Sueldía. Sí, que me dejó sola. Claro, y nos está sacando fotos como buen fotógrafo. Como buen fotógrafo y vos acompañándolo siempre. Y armando esto, ¿qué es el safari fotográfico? Bueno, nosotros somos participantes de varios grupos de fotografía en Facebook. Y hay una juntada muy linda que se hace en un grupo muy grande, en Iconistas. Tiene como 60.000 miembros. Y ellos hacen juntadas así. Y nos parecía piola decir algo acá en Tandil, en nuestra ciudad. Nosotros nos quedamos muy lejos siempre de todo eso. Y propusimos de una manera muy informal. Vengan a tomar mate el 9 de marzo a Tandil y nos juntamos. Pero bueno, terminó quedando algo mucho más lindo, mucho más grande. Y bueno, pensamos esta juntada como la primera, pero queremos que sea una vez al año. Así que este encuentro tomó otro color y se está armando algo muy bonito. Bueno, ¿y quiénes pueden participar de este safari? La idea es que vayan todos. Vos decís todos, pero a ver, todos fotógrafos profesionales. Exactamente, profesionales. Los que recién agarran y compraron su camarita y quieren salir a sacar sus fotos. Todos, o sea, realmente queremos que sea abierto a todos, no que nadie se quede afuera por si no voy a ir yo, si yo apenas empiezo. No, es una juntada fotográfica. Todo aquel que tiene una cámara y tiene la pasión de sacar una foto, es bienvenido. ¿Tiene que ser cámara, cámara formal o puede aquel que tiene un celular que saca buenas fotos? Es bienvenido, es bienvenido también. No lo vamos a dejar solo, pobre. No, no, porque eso es el comienzo, eso es el comienzo, la pasión la tiene. Pero sí, la verdad que me gustaría que también se acercara. Esto va a ser el día 9 de marzo. 9 de marzo. ¿Dónde? En un complejo de cabañas, si me permitís, ¿lo puedo nombrar? Sí, sí. Buenísimo. Valle de los Ciervos. Sí. Gracias a la familia Fernández que nos abrieron esta puerta hermosa. Es un predio muy lindo, muy grande, como para que todos se sientan cómodos y encuentren paisajes y cosas lindas para fotografiar. Hay animales. Sí, hay un montón de, es como tipo una reserva natural, son 25 hectáreas de nuestro hermoso Tandil, porque es un pedacito de lo que vemos normalmente nosotros los tandilenses, pero la gente de afuera muere por un paisaje así. Claro. Y la idea es ir, ¿a qué hora? Mira, arranca a las 11 de la mañana. Sí. Contemplamos que para las 7 de la tarde estaría cerrando todo y hay algunas actividades que se fueron formando. Me proponían un concurso de fotografía y me gustó, así que lo vamos a hacer. Estoy ahora como limando bien las reglas y demás, pero ya tengo los jurados y las tres categorías. Va a ser una categoría de fotografía social, que es aquel como lo que trabajamos nosotros. de bodas, 15, esa fotografía. Va a haber modelos para ellos, que ahí sí me permitís nombrar. Ingresa Claudia Lumovich con sus modelos, que estoy súper feliz. Tenemos una maquilladora, Marcela Rivas. Entonces va teniendo esta cosa un poquito más armada, más linda. Voy, a mí me gusta sacar fotos. Sí. Me inscribo gratuitamente. Sí, es gratuito, sí. El concurso también. O sea, estamos... Por eso te decía las categorías, fotografía social, fotografía de naturaleza y fotografía amateur. Para que nadie quede afuera. Claro. Y bueno, va a haber premios para cada categoría. Y todo eso, esa inscripción, el participar, todo eso es gratis. Es gratuito. Es gratuito. Es juntarse. Es juntarse, sí. Ya ellos tienen, o sea, yo me imagino gente viniendo de todos lados. Yo tengo una personita confirmada que viene de Tierra del Fuego. Hay gente de Córdoba que sé que se está armando, de Buenos Aires, de la zona. Me están ayudando mucho de Olavarría, Azul, Necochea, Bahía Blanca. O sea, que va a haber una linda juntada. Claro. Por eso digo... Del amor por la fotografía. Sí, la verdad que se juntó gente muy bonita. Sé que estos encuentros se hacen en otros lados, pero no sé si en la magnitud que se está formando acá en Tandil. Qué bueno. Así que... O sea, va a estar el paisaje a disposición, va a haber modelos, hay animales, hay todo. Exactamente. Creo que para todos los gustos se van a sentir cómodos. La idea es compartir, la idea es que encuentres a un otro al lado y mirá cómo hiciste aquello, fíjate cómo aquello. Claro. Y compartir y conocer. ¿Me enseñás cómo viene la luz? No sé. Exactamente. Yo quisiera eso, que con un mate de por medio encuentres un colega de la otra punta del país y puedas encontrarte ahí. ¿Me entendés? Y compartir, que después yo sé que queda el contacto, queda esta cosa de que te llamo. Las puertas que se dan por abrir un poquito de conocimiento con la fotografía, da cosas hermosas. Romina, para aquellos que nos están viendo o escuchando, ¿cómo hacen para inscribirse? Mira, yo como instancia de juntar, formé un grupo en Facebook, se llama Safari Fotográfico Tandil, ese grupo es público, así que solo me tienen que pedir la solicitud y entran. Ahí estamos dando toda la información. Y en estos días yo ya estoy como poniendo un cronograma, algo un poquito más armadito, porque la gente, más allá de que yo digo vengan, necesitan como, bueno, un marco. ¿Viste? Están como, bueno, y a qué, a dónde, cómo, qué. Entonces lo voy a, lo estoy armando, ya estoy cerrando el concurso de fotografía con las reglas y las condiciones y ya eso lo publico y ya todo el mundo puede ingresar ahí y se va anotando. Fantástico. Romina, esto de participar realmente, bueno, de forma gratuita para profesionales y para también aquellos que nos gusta por ahí sacar fotos y no sabemos, pero viste que el paisaje te va llevando y por ahí ves algún buen fotógrafo y, ah, me gusta, como, no sé, viste, que se tiran al piso, buscan, no sé, qué sé yo. Sí, la verdad que sí, son todos unos locos lindos. Esas técnicas raras que van armando. Pero la verdad que sí, que quiero que se lleven un hermoso recuerdo de nuestro Tandil, que quieran volver y que esa fotografía que capturan la muestren, es la idea realmente de que esto sea un comienzo. Qué lindo, y las fotos, viste, que te guardan ese momento de un recuerdo, de un momento especial. La verdad que sí, que tenemos ese privilegio de rescatar recuerdos. Romina, entren al Face, eh, Safari Fotográfico Tandil. Exactamente. Y tenías que mandar un saludo a alguien que te está viendo, eh. Cierto. Mamá, Luquitas, ahora en un rato vamos. Gracias. Que están mirando. Gracias, eh. Gracias a vos por el espacio. Romina Villarreal, Gastón Subel Día. Bueno, parte de la organización de este Safari Fotográfico Tandil, que vos podés participar y anotarte 9 de marzo de forma gratuita.